La ley de amnistía La ley de amnistía No me gusta eso de ojo por ojo y diente por diente Porque nos vamos a quedar chimuelos Me gusta ayudar y proteger a los periodistas Pero solo a los que se portan bien conmigo Por cierto, ¿qué sería de la Ciudad de México si no fuera por el noble oficio del barrendero? Por eso hay que seguir el ejemplo de Chainbound Porque en su casa no lava un plato Pero ¿qué tal barre la basura de las calles? Ahora falta que la ciudad sea segura ¡Vamos requete bien! ¡Los quiero mucho! ¡Pórtense bien! ¡Les mando un beso!